Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Mario Mar Rabbit Estamos aquí ya preparados para darle a hermanos el frente que nos quedamos en el final del capítulo anterior tras investigar ¿Vale? Pues Luigi Vale, pues solo con Mario y con Luigi El dúo calavera El dúito ¿Vale? A ver qué nos depara esto Hermanos al frente Bueno, por algo se llamaba hermanos al frente ¿No? Alcanza la zona Vale ¿Cuántos enemigos hay? Vale Y estos eran Débil a la quemadura Vale, alcanza la zona ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que ir todo por aquí Vamos a ir en grupo Si veo Que me salen portales me lo pienso Es bastante largo, ¿eh? Esto es bastante largo y tengo que estar muy pendiente de... de todo Tengo que estar muy pendiente de todo de sus movimientos y de sus no movimientos No quiero dejar a ninguno atrás Así que tienen que ir a la par Mierda, no me he fijado en el Spark de Mario ¡Ah! El de protección no hubiese sido guay Seguro aquí Desde aquí Vale ¿Aquí qué vamos a hacer? Vamos a hacer Punto primero Salto para equipo No, vaya tongo tío Vaya cagada chaval Desde aquí Vamos a ponernos aquí Si yo no llego ellos tampoco ¡Qué rabia, chaval! ¡Buah! Vale Visto lo visto vamos a quedarnos así vamos a ir con Mario Vale se mueven ellos se mueven Con Mario ahora me puedo mover un poquito más Si muevo a Luigi aquí puedo saltar con Mario No entendí lo que pasó antes Aquí sí que ya podría haber alguno moverse Con Luigi vamos a hacer salto y vamos a protegernos aquí No hay ningún objetivo así que a continuar Me ha quitado la protección Este me dispara No Este se baja Perfecto Se quedan Se quedan Este que hace Todos los ataques de armas que influyen Vale Sufren congelación Es que con Luigi Me interesa el salto con Mario ¿Por qué? No creo que llegue a ese ¿Verdad? No puedo No me deja saltar No me lo puedo creer Me he quedado fatal Quería hacerle a ese Uff Fatal 50% y este 100% Vamos a darle Movimiento Activamos Y desde aquí Vamos a activarnos esto Desde aquí aunque sea 0% Si me quedo Si me quedo aquí Y aquí Le doy Le doy y le mato Le damos ¿Por qué me he venido para aquí abajo? Porque desde aquí abajo los de allí lejos se tienen que acercar Me golpeó y es un 50% Ese me golpea 180 Buf Muy dañado A ver Tengo que llegar El objetivo es llegar No vencerlos Hasta donde llega Luigi solo llega hasta aquí Activamos lo de movimiento Vale Con Mario Me puedo proteger aquí No Aquí Aquí Voy a dañar primero con Luigi Es que este es un 50% No le mato Y si activo esto Ya que lo tengo lo voy a activar O es que es resistente No me lo puedo creer Que burro soy Claro Si son No Uno a otro No Vale Vale Le mata Bien Se vino Se vino el lío de Montepío Puedo darle acelerón Tengo que llegar más lejos Tengo que casi caerles Le he liado ¿No? Le he liado aquí pardísima porque va a salir Y con Luigi Que puedo disparar Puedo disparar a esto y que no salga nada Y que Mario resista Luigi muere No tengo ninguna habilidad Y con Mario Me interesa matar Esto Y a este Me da igual Perfecto Disculpad la interrupción Ya estoy Vamos a darle al turno al enemigo que ya hemos disparado y tal Nos va a disparar Sacrifico ahí dañito con Luigi Yo creo que a Mario no nos lo matan que puede tanquear ahí los golpes Vale Y es llegar a la zona No pone llegar los dos Así que Vamos a acercarnos lo máximo posible Con Mario llego fijo por si acaso fuesen los dos Vale Y Batalla superadita Y perfecto Batalla superadita Genial y maravilloso Vale Y los hermanos al poder El hermanos al frente Perdón al poder Cogemos esto No veo nada aquí que podamos activar Arco certero Uh Espera 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 Esto es nuevo Héroe Aspectos Solo son Aspectos Tío Solo son Aspectos Los Ravis de Picos Prístinos Quieren Construir el Salto Vale Pero entiendo que solo Aspecto Así que me va a dar igual eso Y este que Vamos a darle a esto y este los duques vale ni me había enterado de que me habían dado esto Vale Vale perfecto Vale El spark este aquí como que no nos viene del todo bien Vamos a ponerle uno aunque sea este que nos pueda servir a cualquiera Salpicadura no creo que tenga pero bueno que necesitarlo pero bueno bien bien He hecho un vistazo recuerdos aquí parece que nada vamos a ir por la otra salidita a ver que nos depara el mundo Vale Corremos por aquí Salimos moneditas que ya tengo que curar y vamos a seguir subiendo Por ahora yo creo que hemos hecho un buen un muy buen barrido de de la zona hemos entrado por aquí y mira ya estamos aquí para aquí adelante está la tienda y el pedazo castillo Oye nada mal nada mal luego nos quedará esto esto perfecto perfecto vamos bien vamos muy bien mira mira ahí eso de ahí no fuimos capaces todavía por donde nos lleva esto hacia abajo no fuimos capaces porque es ahora el punto esto me interesa saber que es esto parece como recuerdos como que tendremos que investigarlo después ir mundo por mundo encontrar todo esto vale no hay mira un zorrete ahí no se puede subir tío simplemente tal vale por aquí no veo nada a lo que darle por ahora vale por ahí hay que activarlo después vamos a activarnos monedita vamos a activarnos esto vale perfecto y desde aquí se ve el rabbit ese gigante un pajarraco tenemos que tener ahí tal y y y aquí ya deberíamos curarnos uff aquí se viene batallita gorda gélido frío invernal se viene que nivel pone nivel 12 vamos a darle vamos a darle el gélido frío invernal el tentáculo de la escuridad que hay en la boca de la máscara es la fuente de esta tormenta sobrenatural como no acabemos con él ya un sarcófago ungelado atrapará este planeta para siempre vale Eugenia por supuesto a medida que las batatas aumentan la dificultad nuestra actividad con los sparks también va haciendo de ahora en adelante cada uno de vosotros podrá equipar un segundo spark antes de entrar en combate toma toma dos spark eh lo que no quiere decir que podamos tener más uso de spark en los combates que guapo eh esta imagen está chulísima destruye la máscara de piedra eso nos va a acercar eh o nos va a empujar buf batalla complicada eletroide no quiero presionaros pero si conseguís ganar la batalla podré irme con vosotros de este horrible lugar ojo con las ráfagas de aire de las máscaras de las piedras si no elegís bien el momento para moveros os arrastrarán se pueden destruir a lo largo de aquí vale hueco para segundo spark desbloqueado vamos a darle vale vale super interesante esto pero vamos a ver primero que equipo quiero llevar vamos a ver que es lo que tenemos tenemos bombitas aquí abajo me puedo poner o puedo acabar ahí son de estos que estos son débiles a salpicadura bombitas este que es débil a quemadura salpicadura y quemadura vale vale me interesa rabid pitch en este caso me interesa rabid pitch y rabid pitch con que spark lo podemos poner tiene el de la protección ataque de salpicadura me interesa porque rabid pitch hace el bombeo cuando dispara vale y este el de acelerones de salpicadura me puede venir bien con mario porque se va a hacer si se acerca alguno se va a acercar más él pero claro es que Luigi ojito con Luigi invisibilidad lo puedo dejar expuesto congelación aquí nada reflector podemos ponerle reflector aunque el tóxico no lo he visto muchos muy cerca pero el tóxico esto acelerones claro es que esta también se cura acelerones de salpicadura esta tiene dos acelerones así que se lo voy a dar a esta y esto que es alcance un 30% más con sus ataques habilidades y habilidades de movimiento pero vamos a quitárselo y vamos a darle este creo que es lo suyo este rabid rabid Luigi me puede interesar pero no vamos a ir con esto no vamos a mejorar los spark perdón y curarlos vamos a curarlos porque aunque pueda empezar la batalla curándoles con rabid peach vamos a ver este es que el reflejo me tira un poquito para atrás creo que vamos a darle este mejor que este y este se lo mejoramos vamos a mejorarlo tarda un poquito eh quiero quitarlo y esta vamos a mejorarla nuevo nivel pero déjame continuar bien vale perfecto creo que ya está todo perfecto vamos allá ah claro que tengo que matar sí o sí joder que mala suerte no a ver vamos a ver aquí eh no no me lo puedo creer que burro soy bueno por suerte vamos a curarnos una cosa las puertas estas no no me dice cuántos son débiles y a qué son débiles vamos con rabid primero vamos a saltar con esta no y este era acelerón de salpicadura no me interesa y esto ataque de salpicadura vale eficaz y fuera de los límites perfecto eso es lo que quería yo luego con este no llego ahí y con Luigi me puedo mover así que aquí y le doy vale tubería y con este me puedo quedar aquí aquí y porque de los otros por si acaso se acercan las bombas es que le pueden dar a Mario pero bueno vamos a darle por si acaso y ya vamos 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 con esto no llegan vale la he liado no llegan no llegan vale, pues le vamos a dar con este nos quedamos ahí y perfecto, jugada estratégica perfecta vale, con la rabi también me puedo subir vale, y desde aquí atrás también puedo ¿puedo volver a saltar? no llega nada más, así que vamos a darle ahí dos críticos esto no es, no puedo darle, vale pues nada me puedo quedar aquí se puede mover ¿puedo darle o no? sí, puedo darle venga, por si acaso bajan por aquí y yo creo que ya no nos han golpeado en ninguno vamos a dejarlo así ¡ay, qué perra! ese se queda ahí y hay trompazos vamos a darle así punto primero con Luigi no hay ningún punto en el que pueda darle ¿no? cero por ciento cero por ciento aquí ya ni le doy entiendo es que se han activado y cuando entre pero creo que me compensa tanquearme esto no no me voy a activar esto que se va a hacer para la bombita no va a ser para este vamos a darle pero ahora entiendo que puedo no el de atrás tío no quería entrar bueno pero quizás hasta me beneficia porque le mato con esto boom mato a la bombita también le hemos golpeado y con Ravid eh con Ravid ya me moví así que no puedo vamos a pasar el turno ese se queda y que sale por ahí bombitas ¿no? supongo vale daño al ese me interesa espera me interesa este que era daño débil a quemadura es este el que me interesa daño débil a la salpicadura no me lo puedo creer era L acelerón de salpicadura no este me interesa para matarlo y eficaz y eficaz mario se puede mover un poquito más para aquí le matamos y nos va a salir una bomba y justo nos va a dar pero bueno no lo he pensado antes y con mario nos podemos quedar aquí 3% y desde aquí vale no he recuperado con rabbit pitch tengo que acercarme en el siguiente y recuperar a los jugadores rabbit pitch lo que os digo me tengo que acercar darle curazao vale y darle esto anda que hay otra más ahí porque eso no puedo acerco un poquito más aquí claro pensé que esta era la última tío uff que mal que mal lo he hecho 0% que se me acerquen esos 50% 510 vale me puedo activar esto el turbo el turbo el turbo carga no le mato que pena si si le mato me quedo ahí un poco vendido con este pero bueno si me hago esto le protejo aunque sea escudito va a ser un poco está siendo un poco largo el vídeo pero bueno creo que merece la pena vale me quedo aquí un poquito más cubierto tengo los dos medianamente cubiertos con ese escudito y bueno algo es algo vale vamos con rapid hasta aquí aunque sea acercarnos no me pilla me quedo aquí y le voy a dar a esto no me interesa más esto porque me van a salir bombas del otro y los puedo ir matando las bombitas de los de arriba no creo que me den ninguno vamos a ver Mario hola porque no puedo entrar con Mario me interesa esto y no voy a entrar porque aquí estoy cubierto menos por el de abajo que espero matarlo no eran dos al mismo tío oye macho pues me tengo que activar esto para cuando dispare a Mario a ver si le mato yo antes y con un poco de suerte no tío que mala suerte ya estamos liada tío porque siempre la tengo que liar es muy fácil pues nada liada parda así evita mucho más daño del que debería a ver voy a a curarnos no 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 me lo creo no me lo creo no me lo creo que liada acabo de hacer la he liado quería curarme a ver no vamos a liarla otra vez esta quien le puede golpear solo a este pues vamos para allá nadie nadie que pueda golpear vale pues lo vamos a dejar aquí y Mario Mario puede hacer otro salto esta esta no puede saltar y este también puede saltar con cual me interesa creo que voy a saltar con Mario no creo tío no me lo creo no estoy pendiente no me lo puedo creer no me lo puedo creer que mal lo he hecho tío porque con este tampoco llegó a nada vale pues nada turno del rival y listo y listo estos serán resistentes a la congelación le da igual la salpicadura vamos a ir dándole porque estos me molestan muchísimo y con Luigi me mueves de aquí es que no sé si 0% vale pues con Luigi nos activamos esto punto primero matamos a este con Mario no puedo avanzar más a no ser que salte no porque me va a golpear el otro entonces como no tengo a nadie ni se van a acercar vamos a curarnos todos un poquito y esta ya no puedo porque no puedo usar más que he usado vale igual ah le disparé a este no vale muerto y el portal salen solo bombitas verdad salen solo bombitas así que perfecto y me quedo aquí me va a desplazar vale si me desplaza me da igual ya me he curado que es lo que quería con Luigi me muevo me muevo aquí no llego no joder joder 3% ahí vale vamos a activarnos esto turbo carga joder lo que estoy tardando para una chorrada me quito bastante 604 que se dice pronto pues Luigi claro ya he disparado no puedo acercarme para saltar no le doy a nada por si las flies vamos a activarnos esto y ya está con el siguiente turno de Luigi ya es suficiente y por si se mueve alguno vamos a activarnos esto y ya está venga vale vamos a ver con Mario activamos esto nos quitamos esto nos dan cristalitos de estos entonces ahí nada y no hay ningún enemigo más vamos a coger a esta nos curamos entiendo que no puedo golpear a nada y con Luigi le mato pues nada vamos a activarnos esto y muerto pum vale joe que pesadilla vale cristal de energía de oscuridad conseguido perfecto perfecto chicos perfecto increíble nivel 13 lo hemos logrado perfectamente y hemos oído la historia sin buscar vale se deshiela mucho todo puedo ya acceder a muchas más partes que tenía ahí pendientes genial llega el deshielo perfecto ¿quién llega? ¿quién llega? pero eso está bien tenemos que ir a eso efectivamente vale 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 Vale, 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 vale. ¡Mira! Perfecto. Pues igual vuelvo para atrás. Genial. La tormenta acaba de empezar. Vale. Prías fauces de la montaña. Vale. ¿Nos dan más experiencia? No sé, me sorprende, ¿no? Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Al final, 46 minutazos y medio. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido y os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Gracias.